La movilización de FENAPES y AFUTU fue acompañada por la edila del Frente Amplio Sonia Alves, quien destacó la participación de jóvenes docentes en la actividad gremial. En otro ámbito, Alves hizo referencia a la cancelación de la sesión en el Legislativo Departamental para este jueves, debido al acto recordatorio del 40º aniversario del golpe de Estado. Bueno, primero que nada, en un día que no es un día cualquiera para este país, el 27 de junio, el día del aniversario de los 40 años del golpe de Estado, sí, apoyando la lucha por una enseñanza pública mejor, por más recursos. Yo soy docente y bueno, toda la vida formé parte del gremio y sigo formando parte del gremio, soy socia de FENAPES y estoy acá apoyando a mis compañeros y apoyando el proceso de consolidación del trabajo de estos jóvenes militantes gremiales en defensa de la educación pública. En su carácter de vicepresidenta de la Junta Departamental, hoy no se realiza sesión ordinaria. ¿Por qué el motivo? Porque en AEBU se va a realizar una conmemoración de los 40 años de la huelga general y realmente pensamos que tenemos que sumar y no restar. Digo, entonces por eso resolvimos asistir al acto que se va a realizar en AEBU en conmemoración de los 40 años. ¿También hay una parte, un importante equipo que se va a instalar también en el órgano legislativo departamental? Sí, se va a instalar un disfibrilador, digo, se lo va a instalar en ese lugar céntrico y nos parece, nos van a dar un curso de cómo hacer reanimación, digo. Es importante porque es un lugar ahí donde pasa mucha gente también y puede ayudar en una situación de estas.